Algo tiene que cambiar. Así es, es por eso que hemos decidido lanzar una nueva propuesta que te va a invitar a cuestionar y reflexionar. Somos un canal de comunicación abierto y neutral que busca promover el yoga como estilo de vida a través de entrevistas con expertos en el tema. Nosotras dos vamos a estar conduciendo el programa. Ella es Liz, abierta, divertida y ligera. Ella es Tiz, analítica, seria y disruptiva. Y esto es Yoga, ¡bienvenidos! ¡Suscríbete al canal!